Voy a poder meter con 54, voy a intentarlo A ver, vamos a probar ¿Aquí de los codos? ¿Eh? ¿De los codos? Sí, por las dudas Vale Están pesadas, eh ¡Uh! No, esto pesa ¿Esta que tira la segunda serie? ¿Sugunda serie? No sé, tú tira, a ver cuando salen ¡Ya, la tengo! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Venga, vas bien! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Cuidado, pues! ¡Se me cae en el pie! ¡En los dos pies! ¡Me cago en Dios, eh! Toma de macha El único capaz de lesionarse El pie haciendo O sea, te lesionas el pie En vez del hombro Haciendo ¡Uh! ¡Muy inclinado! ¡Minteral, eh, que sí! ¡Tú, esto! ¡Cómo me he reído! La vi muy cerca, boludo Es una barbaridad, tú Te has hecho 11 Es una locura Sí, no tiro nunca más, guay Te digo una cosa Yo en la primera serie Creo que no me haría tantas, eh A lo mejor me quedaría cerca Pero no sé si me haría 11, eh ¿Sabes? Que sí, que yo las hago parando y tal Pero No, bueno, es una locura Aun hacerlas seguidas Hostia, no sé si llegaría, eh ¡Uf! Muy bien, muy bien El movimiento estrella de Thomas Te sigo sorprendiendo Sí, coño, claro A menos en lo que es empujes, tío Fino, la verdad, fino Ah, pero muy bien, tío Muy bien